El noroeste de España A 18 kilómetros de Barcelona Se sitúa uno de los más modernos edificios de Europa En imprenta de prensa diaria Un profundo conocimiento de las necesidades En la actividad de la industria gráfica y de prensa Permite a B.O.D. Definir el conjunto de la planta En el verano de 1997 B.O.D. pone en marcha una perfecta organización Permitiendo hacer realidad un proyecto Que cumple ampliamente las necesidades planteadas El proyecto ejecutado Contempla la remodelación y ampliación De un área de 40.750 metros cuadrados Diferenciando en este Cinco grandes áreas Zona de almacén Zona de impresión Zona de cierre o expediciones Una zona para oficinas y administración Y la instalación de todos los servicios auxiliares Asociados a sus diferentes áreas El concepto de diseño utilizado Consegue mantener en su layout El mismo orden que encontramos en la producción Solucionando así las diferentes necesidades de espacio E instalaciones Diferenciando en el conjunto Cada una de las áreas que se plantean en la producción Para el almacén general El proyecto contempla la solución De un almacén robotizado autoportante De 100.000 metros cúbicos Con capacidad para 4.120 bobinas Y 13.040 palés de libros y otros productos Soportando un peso total De 7.000 toneladas La optimización del almacén Permite disponer de dos cabeceras diferenciadas Pudiendo ser utilizadas De manera simultánea El diseño de la cabecera Permite gestionar Todos los movimientos de carga realizados De forma automatizada Registrando cada uno de los movimientos efectuados Y sus datos principales de referencia Como tipo, peso, etc. La impresión de diarios Constituye la actividad principal De la nueva planta En ella destacamos el diseño De un almacén intermedio Con capacidad para 480 bobinas peladas Que resuelve la alimentación de la máquina Sirviendo de pulmón Y transporte de bobinas Este almacén de diseño Y desarrollo de B.O.D. Pionero en este tipo de industria Permite utilizar maquinaria estándar Reduciendo espacios y coste Optimizando así los tiempos de manipulado En el área de impresión Se instalan 5 rotativas KVA Pudiendo producir 3 diarios A todo color simultáneamente O 5 de menor paginación Para el montaje inicial Y futuras ampliaciones en la sala Se dispone un puente grúa De 32 toneladas Cubriendo toda la longitud de la sala En esta sala de expediciones De 600 metros cuadrados Se completa el manipulado De los diarios En primer lugar Se encuentra una zona de encarte automatizado Pudiendo ser de diferentes productos Preimpresos, editoriales O comerciales En este mismo área Se sitúa una zona de paquetería Resuelta en una entreplanta Donde se confeccionan los paquetes Igualmente Se incluye en la zona inferior El manipulado y paquetería Para 24 rutas de transporte El complejo cuenta igualmente Con un módulo De 900 metros cuadrados Repartidos en 3 plantas Dedicados a la administración Y servicios del edificio En los servicios de la planta Destacamos especialmente Todas las instalaciones Y servicios necesarios Para la impresión diaria Igualmente se acometen Todo tipo de instalaciones Consiguiendo una moderna planta Proyectada para una nueva Y más eficaz producción B.O.D. B.O.D. Es una empresa formada Por equipos multidisciplinares Con dilatada experiencia En las actividades De arquitectura E ingeniería En especial En las áreas De industrias gráficas Y almacenes automáticos M.O.D.